Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo desde una cámara que no es mía porque la voy a usar temporalmente Les traigo un resumen del gran premio de Abu Dhabi 2015 de Fórmula 1 Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se disputó el gran premio de Abu Dhabi Este recién pasado fin de semana se disputó el gran premio de Abu Dhabi en el circuito de Jazz Marina Precisamente en la isla Jazz, en los Emiratos Árabes Unidos Como sabemos, fue la última carrera de la temporada, de toda esta temporada 2015 de la Fórmula 1 Bueno, como sabemos, el ganador de la carrera fue el germano finés de Mercedes Nico Rosberg Seguido de el campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton, su compañero de equipo Y en tercer lugar, en tercer lugar quedó Kimi Raikkonen de Ferrari Y cuarto quedó el piloto con el que para mí fue el piloto de la carrera Según mi opinión de este último gran premio de la temporada 2015 de Fórmula 1 Me refiero a el alemán también de Ferrari, Sebastián Fettel Así es, Sebastián Fettel, quien recordemos, pasó, remontó desde la decimosexta posición A la posición cuarta, detrás de su compañero equipo, Kimi Raikkonen Que terminó precisamente en la posición número 3 El último escalón del podio Fue una carrera muy increíble, me encantó demasiado Un buen final de temporada para Ferrari Porque, como sabemos, hay tres podios de Kimi Raikkonen Que fueron en Bahrein, Singapur y este último en Abu Dhabi Y la mayoría de los podios obtenidos por Ferrari Fueron realizados de la mano de Sebastián Fettel Y además, Sebastián Fettel ha obtenido tres victorias en esta temporada Que fueron en Malasia, la segunda del campeonato En Hungría y en Singapur Ha sido el mejor año para Ferrari Y bueno, para Mercedes también ha sido el mejor año Y la próxima carrera, bueno, ya no hay próxima carrera en esta temporada Pero la próxima temporada comenzará como es muy habitual En Australia, en el circuito semicallegero de Albert Park en Melbourne Comenzará en marzo Y espero una muy buena carrera para el inicio de la próxima temporada 2016 Y antes de eso comenzarán las pruebas de pretemporada en el circuito de Cataluña Que se hará a mediados de febrero y a principios de marzo Bueno, con esto me despido Nos vemos en el próximo video Muy pronto les tendré un resumen de la temporada Soy TF Coyote F1 Adiós, Camifuera, chao Camifuera, chao Familiado, chao